Bueno, pues nada, bienvenidos a la tercera jornada del curso de Aura Cúmes. Bueno, el día de hoy se titula La colonización epistémica delante de los horizontes políticos y de vida de los pueblos mayas. Y bueno, yo creo que sobre todo se van a pensar de alguna forma como diferentes conceptos dentro de la cultura maya a nivel político, en cuanto a la diferencia como Occidente piensa desde la unidad y el horizonte político, digamos, maya, piensa más desde la paridad. Y un poco para los que no estuvisteis estos días, comentaros que el curso es de tres días. El primer día fue, digamos, como un repaso alrededor de determinados, yo digo, como aparatos opresivos o de opresión en el contexto de Guatemala hacia el colectivo indígena. En el segundo fue un recorrido más histórico en relación a cómo lo indígena se ha ido organizando o se ha ido estructurando la historia frente a diferentes momentos, desde, puede ser, las independencias hasta la guerra. O sea, como en cada uno de los contextos la idea de lo indígena se iba nombrando o se iba instrumentalizando también. Y hoy, bueno, se tratarán, digamos, como cuestiones más epistemológicas, más de los propios conceptos o más de las propias herramientas políticas a través de las epistemologías mayas. También para los que no estuvisteis otros días, contaros que ahora Cúmes es doctora en Antropología y es diplomada en Estudios de Género y Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social. Y, bueno, tiene, sobre todo, formó parte de una compilación muy importante en Guatemala que se llamó La mayanización de la vida cotidiana, que fue como un importante estudio que tiene que ver con lo que se habló ayer en torno a las identidades y como la identidad maya se fue, digamos, penetrando las instituciones o como fue estructurándose dentro de la sociedad como concepto, como entidad, sobre todo desde los años 90. Y, bueno, pues nada, bienvenidos y, pues, ya, muchas gracias por estar aquí. Ya, gracias. Buenas tardes. Me da gusto que hayamos llegado a esta tercera jornada. Bueno, el día de ayer efectivamente tratamos lo que María nos ha relatado, pero me interesaba muchísimo remarcar en la manera en que se han utilizado ciertas nociones históricas, políticas, para darle forma a las sociedades latinoamericanas. Por supuesto que hablo de Guatemala, pero no solamente, sino que tiene mucha, mucha vinculación con las otras realidades. Y entonces hablé un poco de la manera en que se fue usando la categoría de especie para nombrar la diferencia, pero la diferencia en jerarquía, luego cómo esta misma categoría de especie es el antecedente de la raza. Llega un momento de la historia en que la raza se habla como tal en todos los países de Latinoamérica. Se acuña este concepto para hablar de razas inferiores o degeneradas y de razas superiores, cuyos fundamentos para someter a las razas inferiores forman parte de las constituciones liberales de nuestros países. Luego, por los destrozos que causa la categoría de raza, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, se abandona el uso de la categoría. Las ciencias sociales no reconocen el uso de la categoría raza. Sin embargo, no desaparece en su uso cotidiano. La gente sigue pensando en términos de raza, sigue ordenando la vida en términos de raza. Las constituciones no reconocen que hay razas diferentes e inferiores, pero la institucionalidad de la raza queda. La institucionalidad queda de tal manera que se hace invisible la reproducción de la raza. Para nombrar a los pueblos indígenas, porque como ven, siempre hay una necesidad de nombrar aquello otro, se acuña luego la categoría etnia. Esto llega con la antropología, pero sabemos muy bien que la categoría etnia es vieja, ya se usa, los griegos lo usaban para nombrar aquello bárbaro y atrasado, pero la modernidad usa la categoría etnia para nombrar a los pueblos indígenas. Y en muchos lugares es tan común y tan popular en las ciencias sociales como en México, que hasta hoy la idea de etnias, para preguntar, a mí me preguntan, ¿de qué etnia eres? Y para mí es muy difícil ubicarme en términos de etnia, pero ha sido una construcción muy sistemática desde las ciencias sociales. Y la cuestión es que la categoría raza tendría como fundamento un determinismo biológico, como dijimos, igual que la categoría sexo, pero pareciera ser que la categoría etnia sería mucho más ligera en su conformación. Lo étnico estaría conformado por la cultura o por las relaciones entre otros grupos, pero la raza es, es determinista. Entonces se complica la conformación de nuestros países porque la raza existe en la configuración cotidiana de los sujetos que habitamos los distintos países, pero no se nombra políticamente, no se nombra científicamente, aunque sí se nombró científicamente. El racismo científico fue muy importante para el sometimiento de indígenas y negros, fue muy importante para el sometimiento, para la esclavitud también de la gente afrodescendiente, y cuando desaparece no se equilibran las relaciones de poder, desaparece la categoría pero no las relaciones sociales. Entonces, especie, raza se utiliza para someter, lo étnico se utiliza para nombrar aquello bárbaro, quizá aquello buen salvaje que se empieza a buscar a mediados del siglo XX, pero cuando se trata de buscar posibilidades de reconocimiento, se acuña la palabra cultura para nombrar aquello que se sometió como especie y raza. Y eso es muy importante, porque el sometimiento se hace en términos de un fuerte determinismo y para justificar profundas formas de despojo, pero la salida se hace a través de pétalos de rosa. Se utiliza el término cultura para pensar ahora que aquello que es diferente y problemático lo es por cultura, no por historia, no por sometimiento, no por despojo, sino porque el problema es la cultura. Entonces, es un poco… no sé si esto… yo recuerdo que lo expliqué ayer o no me acuerdo muy bien, pero pues la cuestión fue que, bueno, es que el planteamiento de lo cultural para nombrar lo diferente también nace en un contexto determinado y nace fundamentalmente de países como Canadá y Estados Unidos para entender los procesos de migración que empiezan a reconfigurar las sociedades estadounidenses y también las sociedades europeas, pero también para buscar entender aquellos conflictos que se dan por religión, por ejemplo, muchísimos conflictos que se dan por religión, pero entre gente que tiene una situación horizontal, no sé si me explico, una condición horizontal en términos económicos y de colocación en la realidad, pero que tendrían problemas por razones de pertenencia o fe religiosa. Entonces, la interculturalidad nace en contextos particulares. ¿Qué ocurre cuando llega a territorios colonizados, como en el caso de Guatemala, que conozco un poco el caso de México, bueno, ahora que estuve recientemente en Chile, que he estado también en varias ocasiones, lo he notado, que cuando la interculturalidad busca solucionar aquello que se sometió bajo otras categorías, es insuficiente. En el año 2002, yo hice un trabajo, una investigación en una escuela que se nombró a sí misma como intercultural, producto de la llegada de estas políticas. Aquí, por cierto, uno de los gurús de la interculturalidad en Guatemala es un señor de apellido Malgenes, y no sé si se pronuncia mal, Llenes, no sé. La cuestión es que es un señor español, es él, muy bien, pues él llega, Jiménez, Jiménez. Claro, Jiménez. Ah, él llega y es uno de los principales gurús de la interculturalidad en Guatemala, junto con, bueno, lo que llega en la academia es más con Charlie, y Charles Taylor, bueno, y otros pensadores. Entonces, se encuentran inmediatamente los límites, porque yo iba a investigar racismo en esa escuela, y los profesores me decían, aquí no hay racismo, porque aquí hay interculturalidad. Si tú hablas de racismo, se termina con la convivencia pacífica que la interculturalidad está buscando. Entonces, aquí siembras un conflicto en vez de buscar posibilidades de encuentro. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la interculturalidad se empezó a usar para esconder los problemas, no como una herramienta para decir, bueno, coloquemos los problemas sin sacarnos las tripas. No se usó de esa manera, sino fue mucho más fácil usar, no digas nada, porque aquí somos interculturales, no hables de eso, eso es muy problemático, para dulcificar las relaciones cotidianas. Y era terrible, porque en la escuela los jóvenes aprendían a ser políticamente correctos en las clases. Cuando estaba la maestra, sabían qué cosas no decirle a los indios, etc., usar categorías racistas, pero cuando no estaba la maestra, era terrible. Entonces, la interculturalidad solo ayudaba a ser políticamente correctos. Esa es la interculturalidad que tuvimos en un contexto tremendamente racista. Pienso que hubiera sido bueno llevar la interculturalidad a sus últimas consecuencias. Es decir, usémonos, porque puede ser una herramienta que nos ayude de manera honesta a colocar, a hablar sobre la historia mínimamente, a tener un encuentro, a hablarnos de frente. Entonces, muy rápidamente se le quitó su capacidad de transformación a la interculturalidad. Es otra vez cuando decíamos cómo cuando el poder captura un concepto, le quita inmediatamente poder de transformación. Entonces, igual cuando el poder captura el término maya, que fue tan revolucionario, y después lo piensa como maya, igual indio, aunque diga maya, exactamente ocurre lo mismo con el concepto de interculturalidad. Pronto la interculturalidad no llegaba a significar nada. Pero, por otro lado, eso es bueno, porque los conceptos cambian y se buscan, se inventan nuevas formas para tratar los problemas. Pero las sociedades, ciertas sociedades… Ah, bueno, y también es importante decir que la interculturalidad la trabajó más la gente maya. Como que se buscó… La gente maya fue vista como quien era el grupo encargado de hacer intercultural la sociedad, cuando los mayas hemos sido interculturales. Vivimos en… Conocemos la otra cultura, nos relacionamos con la otra cultura, la entendemos, y en muchos casos la respetamos. Pero quedó así. Pero el concepto intercultural también fue bastante aceptado, por eso, por la posibilidad de vínculos, por la posibilidad de puentes que se tendían con ese concepto. El concepto que fue más rechazado fue el de multiculturalismo y multiculturalidad, porque desde los autores que nos llegaban, lo multi hacía referencia a lo que existe, pero también podría llegar a consecuencias mucho más estructurales que tendrían que ver con la reconfiguración de los países. Por ejemplo, bueno, hagamos multicultural el Estado. No, de eso ya no, esto ya no, porque lo multi empieza a ser una amenaza. Pero como la realidad es tan complicada, los conceptos fueron insuficientes y se fueron quedando atrás. Ahora, pues hay quienes hablan de interculturalidad, no tiene mucha fuerza, los conceptos fueron quedando atrás. Pero sí dio posibilidades para nombrar ciertas cosas. Y uno de los lugares a donde llegó también la polémica sobre la interculturalidad fue justamente en el feminismo. Yo recuerdo las discusiones que teníamos entre el 2007 y el 2008, tanto en México como en Guatemala y otros países centroamericanos, porque en el prólogo del libro de Taylor hay una mujer de apellidos, de nombre Sara, que no me acuerdo muy bien ahora el apellido, que ella decía, es tan peligrosa la interculturalidad en este momento para las mujeres indígenas, porque cómo vamos a celebrar después de que buscamos un mundo igualitario, ahora nos llega la interculturalidad para decir que hay culturas, que todas las culturas valen igual y que todas son importantes. Ella lo leyó así. Ese relativismo cultural, que lo leyó ella, lo que hace es aceptar las culturas que someten a sus mujeres. Y hay una gran polémica alrededor de eso. Son las culturas las que son malas para las mujeres. Y ella usa el concepto… Bueno, hay otra mujer, que en este momento estoy bloqueada para los autores, las autoras, pero hay otra mujer que habla sobre la manera… Sí, diciendo que la cultura es mala para las mismas mujeres, entonces estamos haciendo un retorno al pasado. Fue muy importante en las discusiones feministas el uso de la categoría cultura, porque allí sí aparecía como un concepto peligroso, como un concepto que podría reconfigurar el sometimiento, pero por supuesto este feminismo es un feminismo colonial que otra vez alea a los pueblos indígenas en términos de cultura y anula la historia de lo que nos ha llevado a ser hasta aquel momento y nos nombra solo bajo la lógica de que somos culturas diferentes. Ha sido entonces abandonada un poco la interculturalidad para hablar sobre la diferencia, para gestionar la diferencia, y en este momento se está hablando de otras categorías, pero entiendo mucho, por ejemplo, en Chile la Universidad Católica de Temuco está trabajando mucho el concepto de interculturalidad para establecer posiciones que ayuden a entender la configuración tan plural, tan diversa, pero tan desigual de la sociedad. Es un poco esto lo de ayer, como para pasar al tema de hoy. Y bueno, también una cuestión importante que alguien lo nombró, pero que no pudimos hablarlo más detenidamente, es la cuestión de la migración, ya hablábamos ayer con Gema, que no está ahora, sobre cómo, cuando hablábamos del trazo de la raza en toda la historia de nuestros países, cómo se fue invitando a lo largo de la historia de los 500 años, se fue invitando a la gente blanca a habitar nuestros países. Vimos cómo eso fue, que los colonizadores primero fueron españoles, pero luego se abrió las puertas con la independencia a más gente blanca, llegaron suizos, ingleses, holandeses, luego la colonia alemana, como en muchos lugares de Latinoamérica. Y en los años, a mediados del siglo XX, este hombre que les conté ayer, Miguel Ángel Asturia, que invitaba a los blancos para mezclarse con la raza indígena degenerada, con tal de mejorar la raza como la salida para integrar a los indios a la nación. Vemos entonces que la migración de estos países hacia nuestros países ha sido constante. Y en estos momentos, los países europeos y Estados Unidos están recibiendo también mucha migración. Bueno, han sido, la migración forma parte de la historia de la vida humana, pero están recibiendo ahora migrantes de las sociedades también que han sometido. Entonces, ¿cómo podemos entender esa migración histórica? ¿Cómo podemos, a partir de la historia, entender esos procesos como, no sé si naturales, pero quizá comunes, entre comillas, y cómo gestionar esto que va a ser un signo de todos los tiempos? La migración ha sido y va a ser el signo de todos los tiempos. Lo mismo que la pluralidad. Entonces, ahí yo quisiera hacer el enlace con el siguiente punto. Entiendo que no estamos construidos para evitar la pluralidad. Que la historia, al menos de los últimos 500 años, y quizá un poco antes, la historia de Europa, lo entiendo así, ustedes tienen la posibilidad de debatir esto que estoy diciendo, es que no solo no estamos construidos para evitar la pluralidad, sino ha sido justamente la aniquilación de la pluralidad la que le ha dado sentido a los países que habitamos y los que estamos constituidos desde el orden colonial de la vida. ¿Y qué nos pueden decir otros mundos, otros saberes sobre la pluralidad? Esa es una de las preguntas que yo quisiera hacer a aquellas epistemologías que han quedado un poco relegadas al olvido, pero han estado presentes y no han muerto en toda América Latina. Y quisiera entonces usar un planteamiento de Dípez Chakrabarty, cuando él plantea provincializar Europa. No sé si han ustedes leído el planteamiento de Dípez. Bueno, yo lo interpreto como se me da la gana, porque Dípez lo dice de una manera y yo tomo el título y le doy un sentido diferente. Para mí, he leído a Dípez y no comparto el contenido que luego le da a su texto, pero la idea de provincializar Europa a mí me hace mucho sentido, porque efectivamente Europa es un específico que se universaliza. Y es tanto así, y yo lo veo con el feminismo, por ejemplo, cuando no se encuentra con las otras posibilidades de lucha de las mujeres indígenas, es porque es un específico que se universaliza. Tanto como nosotros somos específicos que también nos podemos universalizar. Si hay un problema en el encuentro, es justamente por eso. Y el reconocimiento de la especificidad de la Europa con pretensión de universalidad o de totalidad es muy importante. Es muy importante porque hay otros mundos que existen, que son habitados, que otorgan vida, pero que no son reconocidos del discurso hegemónico y en este caso desde el discurso de la academia. Así que la gente que vamos a la academia en nuestros países, leemos solo Europa, solo Europa. Yo me formé en ciencias sociales y yo me sentía en Europa. Ni siquiera la etnicidad que tanto critico para nombrar, que usó la academia para entender lo diferente, ni siquiera eso estaba en las aulas universitarias. Estaba, y bueno, menos mal que se me bloqueó el cerebro en este momento, pero hay muchísimos autores, todos, todos, todos autores, pensando la política, la democracia, bueno, desde los griegos, todo el repertorio de formación política en las ciencias sociales era Europa. Y luego todo el repertorio de formación política en antropología era Estados Unidos. Era ese Estados Unidos que fue a buscar al buen salvaje y que lo interpretó y nos devuelve su visión sobre nosotros. Entonces, provincializar Europa tan solo a mí me serviría para decir si es un universal particular, es necesario recordar que es un universal, que es particular y que entonces existen otros mundos. Bueno, ahora, ¿para qué yo busco hablar sobre las epistemologías indígenas? Y yo no tengo ninguna intención de ofender, pero en primer lugar me interesa hablarle a nuestros pueblos sobre la manera en que nos queremos reconstituir. Y lo he dicho en múltiples maneras. Hay gente que cuando hablamos, no digo de ustedes, sino de mi propio país, cuando hablamos de esto es escéptica o a veces ridiculiza los planteamientos. Y yo les digo, yo, a mí no me interesa convencerles a ustedes de nuestra existencia. Claro, me interesa que no nos sigan asesinando y depredando, eso sí, pero no me interesa, no es esa mi intención. Mi interés principal para hacer un diálogo con el pasado, como lo planteé antes ayer, tiene que ver con la necesidad de la reconfiguración de nuestra vida colectiva e individual. Y en tanto, ese occidente capitalista no nos ha incluido ni siquiera eso, porque no es eso lo que queremos, pero ni siquiera eso. Entonces, lo que nos ha mantenido vivos es justamente nuestras formas de entender y de habitar nuestras sociedades que nunca se acabaron. Que nunca se acabaron y que están entonces en los espacios locales. Y que están muchas veces en automático. No pensamos en eso detenidamente, pero lo vivimos de esa manera. Entonces, me interesa mucho que nos convencernos a nosotros mismos de que existimos aún más allá de un occidente colonial que ha buscado anularnos como mundos posibles. Sin embargo, en todo esto hemos notado que el entender otros mundos posibles no solamente es interés de la gente indígena. Hay muchos países que habitan esa Europa que criticamos bastante, que tienen, que están haciendo una búsqueda muy parecida a la nuestra. Y yo pienso allí podemos buscar alianzas. Y allí yo veo cómo la física cuántica devuelve la mirada ante aquellos bárbaros y se reconfigura con esos saberes. Frithjol Capra, por ejemplo, que habla sobre la salud y va a buscar a diversos pueblos indígenas y reconfigura una nueva forma de entender la salud. Pero como es otra vez un cuerpo en superioridad, es mucho más fácil entendido. Sus ideas llegan más fácil, caminan más fácil. Las nuestras no caminan a ese nivel. O una cosa tan básica, por ejemplo, toda la producción de formas de autoayuda que hay en este momento en muchos lugares del mundo. Cuando yo a veces escucho hablando a quienes hacen trabajo de autoayuda, veo cómo están dialogando con esas culturas que se buscó aplastar en algún momento. Pero si la necesidad material no llena los vacíos de la gente y de las sociedades, hay que buscar hacia allá. Y mucha gente llega porque encuentra eco. Quizá ya no hay hambre, hay educación, pero hay un vacío del ser en este caso. Yo no voy a hablar ahora de espiritualidad, pero ese vacío. Por ejemplo, encuentro a una persona española cuyo nombre no mencionaré que hace trabajo de autoayuda que me parece muy interesante por los fundamentos, pero él dice aprendí de una indígena que dice que todos habitamos dos posibilidades de ser. Yo tengo en mí al lobo y al águila y yo puedo decidir al cual le doy más preponderancia. Esa es una cuestión que tiene que ver con nuestros mundos y con la libertad siempre, con nuestra ética de decidir si matamos o no, si robamos o no. Toda esta es la ética de muchos de los pueblos indígenas llegados ahora en libros de autoayuda, pero que de alguna manera llegan. Esto a mí me indica que nuestros mundos no son completamente inútiles, no lo son, porque al final de cuentas nos han mantenido vivos y quizá este diálogo que se pueda hacer con todos aquellos habitantes del planeta que quieran buscar otras formas de vivir y de no matar al otro para existir podría ser una posibilidad de interlocución. decir también que, porque este curso también se trataba un poco de entender por qué estamos vivos, es que el comportamiento que tuvieron los primeros, yo diría, la gente que se confrontó en principio a los procesos de colonización fueron distintos. Y yo que vengo del pueblo Cachiquel, la historia nos ha configurado como un poco la historia aladina, como los traicioneros, los reyes, como se diría desde la ubicación occidental de la jerarquía, hicieron pactos con los primeros colonizadores, porque estaban en guerra. Sin embargo, ese pacto nunca fue respetado y luego ellos mismos fueron asesinados por los colonizadores. Pero el pacto, la posibilidad de pacto, que es lo que me interesa rescatar, siempre ha existido, hasta ahora, siempre. La gente no está dispuesta a morir, toda la gente no está dispuesta a morir en el primer momento, si puede pactar. Entonces, como nos hemos constituido en la complejidad y en la pluralidad, el pacto con el poder siempre ha sido así y sigue siendo así hasta la actualidad. Por el otro lado, podía hablar yo de una posición de mayor radicalidad, radicalidad en el sentido de su fuerza de raíz. Y es aquella gente que dice a nosotros, yo antes muero que someterme. Yo antes muero que servirles. Y fue esa gente que fue aniquilada. Y sí, creo que si todos se hubieran comportado de esa manera, no existiéramos nosotros en la actualidad. Pero hubo otra respuesta. Y fueron aquellos que dijeron, ustedes quieren que les sirvamos, nos van a someter. Perfecto, nos vamos a someter. Pero a la vuelta hicieron lo contrario. Creo que son comportamientos humanos diferentes como respuesta a cualquier sometimiento. Y yo pienso que de esa tercera posición es que se ha generado también la posibilidad de vivir en toda la complejidad que eso implica. Otra de las cuestiones que ha sido importante es que la noción básica de pluralidad de nuestros pueblos ayudó también a no desechar y no dejarse matar por lo que llegó. Sabemos muy bien que la religión no se impuso con canciones ni con ramos de rosa. Sabemos que se impuso con una violencia brutal. Pero en este momento la gente invoca a la Virgen María, Jesús, a todo lo posible. Y eso ayudó a sobrevivir y en todos los campos de la vida. Es lo que se le llamaría el sincretismo. A mí me choca mucho esa palabra cuando se piensa que somos siempre sincréticos, pero todas las sociedades lo somos. Las sociedades cachlanas, holadinas, criollas son completamente sincretistas. Comen maíz, frijol, hablan como nosotros, sonríen y son felices muchas veces en la desgracia y siempre hay una sonrisa. Todo eso es una reconfiguración sincrética también de esa sociedad. Pero yo pienso que ha sido la pluralidad para la aceptación de los otros, para reconfigurar la existencia, ha sido también una de las cuestiones que ha ayudado a la sobrevivencia hasta estos momentos. A pesar de, como hablamos ayer, de los múltiples genocidios y los múltiples procesos de aniquilamiento que han existido. Y entonces, ha habido también múltiples procesos de resistencia, porque ninguna gente o ninguna sociedad que busca ser sometida se deja someter en lo inmediato. Entonces, siempre se ha querido participar dentro de los procesos que los grupos vanguardistas han hecho. Por ejemplo, participaron en la independencia, las gentes indígenas de toda Latinoamérica participó en las independencias, aunque no fue, no fueron quienes gobernaron los países después. Y yo quería, ayer no les conté esta experiencia, pero cuando hablábamos de esa revolución de diez años que hubo, del 44, cuando los criollos ladinos de centro progresistas estaban cuestionando las dictaduras en el país, llega un presidente que tenía una tendencia humanista, así se le llama, y cuando él llega, los indígenas que estaban tan machucados en las localidades por los ladinos, porque había municipios que tenían 90% indígenas y 10% ladinos, pero los ladinos gobernaban y usaban como sirvientes a los indígenas, en fin, estas luchas habían dejado latente la posibilidad de rebeldía. Lo que pasó en uno de los municipios llamado Paz y Sía es que cuando llegó este presidente en el 44, dijeron, hoy sí llegó un gobierno que nos va a escuchar y hoy nos levantaremos en contra de los ladinos que nos tienen sometidos. Y tomaron las armas y hubo una pelea en donde murieron dos ladinos. Y esto es, cuando murieron dos ladinos se desató una trifulca mayor. Entonces, los ladinos de todos los municipios de alrededor hicieron una alianza para aplacar la, había una palabra que se usaba, yo diré rebelión, pero los ladinos nunca usaron rebelión, el amotinamiento de los indios y mataron cerca de 600 a 900 indios. ¿Y quién lo mató? El gobierno de la revolución, aquel gobierno que ganó gracias a los indios, este gobierno al que los indios lo vieron como aliado, mandó el ejército en el segundo día de haber llegado al poder y asesinó a los indios. Entonces, lo que vemos acá es cómo siempre se tiene una esperanza y se lucha por esa esperanza, pero la respuesta nunca es, no siempre es la que se espera. Y así, la gente ha puesto también sus esperanzas en la llamada superación, en la llegada a la escuela, por ejemplo, se nos ha dicho, bueno, si aquellos subordinados y atrasados llegan a estudiar o se ilustran, ya no serán más lo que son. Pero resulta que nosotros tenemos cinco doctorados y si pueden nos someten como sirvientes, como se hace en la vida diaria cuando nos ofrecen trabajo y muchas veces con una gran sonrisa en la cara para decir su lugar es o tu lugar es la servidumbre. Entonces, no funcionan, no funcionan porque la raza sigue configurando la realidad, porque la raza sigue teniendo sentido para someter y porque ese miedo al indio que se revele, como se dijo en los acuerdos de paz, unas mujeres dijeron, ya no tendremos más sirvientas, por lo tanto, los acuerdos de paz son peligrosos. Entonces, este tipo de situaciones nos ayudan a entender cómo la raza sigue viva y se reconfigura en cada momento en que es posible. se reconfiguró durante el genocidio terriblemente, se reconfigura ahora en los procesos de expropiación, es decir, que el poder del capital no cambia su relación con los pueblos indígenas, del capital colonial, en este caso, con todas las variantes que la globalización le ha dado, no cambia su relación con los pueblos indígenas. Hemos sido configurados desde esta geopolítica de lo colonial como seres despojables y como tal se nos sigue tratando. Bien, entonces, no sé a qué hora voy a empezar. Bueno, ¿qué más nos ha mantenido vivos? Y otra de las cuestiones es que ha habido una autorregulación de nuestra propia vida. Por ejemplo, somos pueblos que seguimos cultivando nuestros alimentos. ¿qué es ese alimento? Maíz, frijol, hierbas, bueno, verduras, etcétera. No dependemos para vivir de nadie, sino que los pueblos cultivan todo lo contrario, ¿no? Dentro del saqueo estructural que existe, los pueblos solo comemos si cultivamos nuestros propios alimentos y eso es básico. pero, ¿qué nos dice la lógica del desarrollo? Que aquellos indios torpes siguen cultivando maíz, frijol, no sólo lo que decía Miguel Ángel Asturias, el señor de ayeres, el maíz los entorpece, se ha comprobado, yo no sé cómo lo comprobó él, pero él decía, se ha comprobado que el maíz los entorpece, pero el complex no entorpece a la gente que es de maíz. Entonces, todo este tipo de argumentaciones los indios se han embrutecido porque sólo siembra maíz y frijol y no tienen la capacidad para pensar en otro tipo de alimentación, pero esa alimentación ha generado una relativa soberanía alimentaria de los pueblos. El Estado jamás va a darle a la gente de comer todo lo contrario, es un Estado caníbal, como ya lo hemos venido diciendo, caníbal contra los pueblos indígenas. Entonces, el cultivo de los propios alimentos en cualquier sociedad puede mantener vivos a los pueblos. Si hay una crisis económica, como mencionaba la gente mapuche hace dos meses que estuvo en Chile, con las crisis económicas la gente indígena no moría porque tenía las cosas en el campo. Igual, recuerdo que contaba mi abuela, cuando hubo hambre llegaba la gente de las ciudades a quitar nuestro maíz, nuestro frijol, porque había hambre y nosotros teníamos alimentos. Es decir, que la alimentación es una cuestión estratégica y vital para la vida. La idea de que no cultiven eso es una idea asesina y sin embargo en muchos casos se está haciendo por múltiples razones porque la ideología también es fuerte para dejar muchas de las prácticas. otra de las cuestiones es elaboramos nuestra propia ropa. No dependemos de nadie para vestirnos y de allí las mujeres han sido importantísimas pero también los hombres porque las mujeres tejen los huipiles, los hombres, el corte. Ha sido muy importante, hemos sido autónomos en eso, tejemos nuestra propia ropa, usamos nuestra propia ropa y así en muchos lugares de Guatemala y por lo tanto los tejidos que no hay tiempo para hablar solamente de eso son una cuestión importante, además son nuestra segunda piel y así lo nombramos siempre. Hay mecanismos de ejercicio de la propia justicia y autogobierno en muchos casos. En Guatemala en 1999 se procuró que la Constitución Política de la República reconociera no sólo la existencia de los pueblos indígenas sino sus múltiples formas de ejercer justicia. Eso no fue posible. Otra vez la avalancha racista de decir cómo si los indios cuando imparten justicia linchan es otra vez esa idea. El linchamiento es un resultado de la guerra no es un resultado de la configuración de nuestros pueblos. Y en el 2017 nuevamente se quiso cambiar la Constitución solamente para reconocer una práctica que ya existe y es la impartición de justicia pero la argumentación es otra vez cuando los indios imparten justicia tratan mal a las mujeres a los niños es otra vez esa forma de esa superioridad moral de este Estado lo que no permite el reconocimiento de una práctica que existe pero en muchos lugares las autoridades indígenas que son muy importantes en este momento han dicho ¿cuántos millones hacemos ahorrarse al Estado porque nosotros impartimos justicia en nuestras comunidades? El Estado no tiene capacidad de impartir justicia al 20 o 25% de la población que llega no, no hay resoluciones de los casos además es muy costoso muy burocrático tremendamente racista hostil contra los pueblos indígenas entonces los pueblos imparten justicia la espiritualidad es una cuestión que sigue siendo muy importante yo soy muy cuestionadora de la religión pero también entiendo que la espiritualidad ha ayudado para que los pueblos tengan un sentido de vida al final al final no estoy diciendo que la espiritualidad sea lo mismo que la religión pero la espiritualidad sigue siendo un fundamento importante para que la gente coloque sus esperanzas en algo frente a la fatalidad que podría llevarnos la sociedad es tan el Estado tan caníbal que tenemos lo que quiero decir con estas cosas que he dicho por ejemplo es que autorregulamos nuestra existencia que tenemos cierta posibilidad de autonomía para la resolución de nuestra vida y otra de las cosas que es sumamente importante es el papel que tienen bueno las mujeres en todo esto pero el papel que tienen las comadronas en la atención de la vida en muchos lugares de Guatemala las comadronas atienden hasta el 90% de los partos y le dejan al Estado y al Estado y al sistema privado de salud la atención del 10% de los partos pero que hace el Estado piensa que las comadronas en tanto indígenas son responsables de las muertes maternas y de las muertes de niños entonces persigue a las comadronas y solo las deja funcionar en tanto las habilita a partir de un carnet y si han pasado por un proceso de formación tan tan sin sentido que se lo dan no los médicos sino los enfermeros y los estudiantes de los primeros grados de medicina entonces hay una persecución contra las comadronas y hay ahora un movimiento de comadronas que lo que busca es que el Estado reconozca que las comadronas son vitales para la existencia de los pueblos indígenas se recibe la vida con mecanismos de sentido de mundo muy diferentes por ejemplo quien es comadrona una comadrona es y eso es es real lo puede decir cualquier comadrona en cualquier comunidad cada persona dentro del sentido de los pueblos mayas trae una estrella chumilaj que le decimos y bueno y se ha traducido en español como una misión cada quien llega o nace para ser comadrona para ser huecero para atender tal cosa para ser político para dirigir para ejercer justicia cada quien trae una estrella un chumilaj o un nahual como se le ha llamado muy popularmente en los últimos tiempos pero ejercerlo no tiene que ver con una autoridad al estilo de estas autoridades que mandan sino es un servicio para toda la para la población por ejemplo como es que las comadronas llegan a ser comadronas sueñan sueñan que les dicen tenés una estrella una misión tenés que buscar esto y al encontrar tenés que acercarte a tal fulana porque ella te va a enseñar como puedes continuar tu camino tu estrella o tu chumilaj o tu misión y muchas se niegan porque es un sacrificio porque las comadronas no ganan la gente les retribuye lo que puede esa es la lógica de la reciprocidad en los pueblos muchas comadronas no aceptan ese trabajo entonces si no aceptan se enferman se enferman o mueren sus hijos o mueren sus seres queridos hasta que lleguen a aceptar entonces para el sufrimiento y ellas ejercen como comadronas habiendo ejercido bastante ya tiempo es cuando se van construyendo como una autoridad que sirve lo mismo ocurre con las autoridades indígenas y todas todas las posibilidades de atención de la vida que hay en las comunidades este sentido de mundo es muy diferente porque no está en la lógica de la mercantilización de la vida su reconfiguración es bastante difícil porque ahora se piensa hay que pagarle a las comadronas y es un debate tan grande como aquel que plantea hay que pagarle a las mujeres que nos quedamos trabajando en la casa el debate es bastante similar pero el sentido de mundo es ese y es un sentido que sigue rigiendo la vida en estos momentos si el estado quita eso mata a los pueblos indígenas porque no es capaz de llenar si es un desastre el estado atendiendo al 10% de la población que pasaría si el 100% de la población llega a pedirle al estado estos servicios lo estatal no entiende este sentido de la vida entonces quiero decir que hay mecanismos concretos de autorregulación de la vida que ha ayudado a que existamos a pesar del estado no hay una dependencia al estado por eso mismo la reconfiguración de la autonomía con las posibilidades de autogobierno tienen ya bases sentadas desde esta forma de estructurar de estructurar la vida ahora sí entonces empiezo bueno con esto entonces no sé cuánto tiempo llevo ahorita falta todavía ya bueno entonces ok bueno entonces estos saberes lo que hemos buscado hacer es que estos saberes no sólo sean mecanismos cotidianos sino que puedan ser también horizontes políticos que nos ayuden a tener una posibilidad de continuar hacia algo y que no estemos huérfanos de esas posibilidades porque el desarrollismo no nos funciona la izquierda nos queda corta el feminismo solamente nos queda corto el capitalismo nos mata entonces qué otros horizontes posibles existen posiblemente excepto el capitalismo todo lo demás ayuda también a existir en esta complejidad pero necesitamos otros horizontes políticos que reconfiguren nuestra existencia y tales horizontes sí existen porque el gran problema que podríamos tener o que tenemos ya en este momento es cuando reproducimos como nuestro aquello que nos ha sometido y este sí es un grave es un grave problema y nosotros no quisiéramos que como sujetos sometidos le demos hegemonía a los procesos de colonización entonces por eso es que buscamos horizontes políticos a partir del sentido de la vida o cosmovisión que se le llamaría en otros casos pero es es decir ese pensar del mundo que tiene una historia larga que nunca fue aniquilado pero que no es reconocido en este momento entonces bueno aquí yo hablo sobre estos sentidos de la vida que ya lo he explicado entonces es allí donde yo coloco esta discusión sobre el mundo del uno cuando observamos la manera en que se estructura el sentido de nuestra vida encontramos que nuestro antagonismo de existencia es ese mundo del uno occidental entre comillas porque y no necesariamente el que está aquí sino el que se ha quedado allá el que está allí y que es lo que ya expliqué el primer día que tiene una aspiración de dominio es supremacista que que da vueltas alrededor de un dios una verdad una raza un sexo un idioma una cultura y que su configuración tiene que ver con el hombre con H mayúscula a semejanza de Dios entonces esta configuración del humano hombre desde mi punto de vista no es una configuración no es una cuestión inocente es decir hablar de hablar de la categoría seres humanos para mí no es inocente sino el ser humano se reconfiguró frente a alguien más o frente a algo más y una de las configuraciones que le permite a ese humano constituirse como figura de autoridad y de supremacía tiene que ver con la distancia que hace con el otro que somete y su legitimidad para expropiarlo y en este caso la naturaleza y bueno después leeremos algunos pensamientos sobre la manera en que el hombre con H mayúscula se piensa a sí mismo como legitimado para dominar a la naturaleza es muy importante porque aquí el hombre o lo hombre o sí lo hombre o lo humano construye naturaleza ahora en los idiomas mayas no existe la palabra naturaleza aunque ahora muchos adopten términos como la madre naturaleza no hay una madre naturaleza porque nuestro proceso histórico no nos llevó a hacer esa separación entre naturaleza humana sino hay una configuración inter conectada entonces no podemos hablar de naturaleza humana por ejemplo como le llamamos a este a eso a ese mundo es rachulef o tierra territorio por ejemplo pero no naturaleza pero esta otra diferencia pero hay otra otra serie de diferenciaciones por ejemplo frente a los animales y cuando leemos las crónicas coloniales y los colonizadores dicen guau que gente tan bestial no se sabe por estas figuras asquerosas que tienen si son humanos o son gentes si adoran a dioses humanos o adoran a gentes o a demonios por lo zoomorfo de la de la configuración de lo que encontraron y entonces lo que vamos entendiendo ahí es que efectivamente no no es una sociedad que se configure en oposición a los animales como si se ha configurado estas sociedades y bueno y además está en ese momento en auge toda la idea tienen alma los animales no tienen alma los animales entonces no sufren porque no tienen alma la misma discusión que se llevó hacia la gente indígena pero otros otros los otros para diferenciarse también y yo creo que es así son esos otros moros esos otros judíos y aquí a mí me parece muy figurativo como en el primer viaje de Colón hacia lo que ahora es América Latina también hubo una expulsión de judíos ese mismo día ha habido expulsión de moros ha habido quema de herejes ha habido quema de mujeres en todo este sometimiento y en toda esta degradación de los otros lo humano con cada degradación lo humano adquiere mayor legitimidad lo humano uno hombre también hay una degradación por lo rural tremenda y eso lo tenemos también los pueblos indígenas esa relación de clase social con la gente del monte por ejemplo un terrible desprecio por la gente del monte aquella gente que genera la vida pero la carga que eso significa es muy importante y en la escuela lo primero que aprendemos es urbanidad y buenas costumbres no aprendemos ruralidad en la escuela sino lo urbano lo urbano siempre va a ser la la persiguración de lo humano de lo civilizado de lo ciudadano al final de cuentas porque tiene que ver con ciudad después también hay un terrible escándalo en las crónicas uno puede ver frente a eso los demonios esos indios por ejemplo en una de las crónicas dicen esos indios nosotros tiramos sus demonios a los barrancos y esos demonios se levantan solos al cabo de que al día siguiente están en el mismo lugar pero pues era la gente la que recogía a sus deidades y las colocaban en el mismo lugar pero esa configuración de esos demonios pero hay otras cosas por ejemplo dentro de las sociedades mayas y seguramente indígenas de muchos lados del mundo y es que habitamos junto a seres que no se ven y por ejemplo una de las grandes justificaciones para defender agua montaña ríos es lo que llamamos el rajabash por ejemplo decimos rajabash sivan es aquel dueño guardián cuidador de los barrancos rajabash ya el que cuida el que guarda el agua todo tiene un rajabash todo tiene algo y nos relacionamos con ese rajabash pero no tiene cuerpo ni materia pero ese rajabash permite que tengamos esa posición de dominio sobre eso sino una posición de respeto de pedir permiso y estos fueron transformados en demonios al cabo de que mucha gente indígena que también es cristiana ya ven a los rajabash como demonios y se han distanciado de esa otra manera de entender a esos seres y bueno lo humano ya sabemos se configura sobre lo indio y lo negro a lo que somete entonces lo humano va a tener una configuración histórica específica por eso es que después de esta configuración los colonizadores no llegaron a decir ah aquí hay otros seres humanos negros e indios sino inmediatamente pusieron la pregunta ¿son estos humanos? ¿qué son? ¿son bestias? ¿qué es lo que son estos? ¿son monos? ¿son otras especies? ¿qué son? porque no no otorgaban a eso la categoría de ser humano que había sido previamente construido con el paso de la aniquilación y sometimiento de estos bueno ustedes me dirán si esto tiene o no sentido pero la manera en que nosotros entendemos lo que nos ha sometido es eso por eso mismo yo digo cuando a veces la gente dice solo queremos ser humanos yo digo yo no quiero ser humano yo no quiero ser humano porque tiene esa carga seguramente necesitamos entender que otra categoría de existencia existe en otras sociedades bueno entonces planteamos que el sentido del mundo maya en este caso pero indígena porque hay muchas cosas que se relacionan es pluripoli y múltiple y uno de los indicios de que somos eso lo dan los mismos colonizadores en sus crónicas cuando dicen estos indios son politeístas porque adoran a muchos dioses por lo tanto bueno etcétera lo poli que también es motivo de escándalo no hay un dios al cual adorar sino múltiples dioses no existe ese concepto del humano forjado en el sometimiento de la naturaleza y de los animales como decía tampoco existe una visión masculinista o patriarcal de lo humano eso no existió entonces es cuando yo me voy a hablar un poco sobre la categoría de Winnack cuando el primer día les decía que en las traducciones que hacen los curas principalmente del Popol Vuh inmediatamente en la categoría Winnack lo asocian a hombre entonces desde aquí al principio cuando se pensó en la creación del hombre cuando se buscó la naturaleza del hombre cuando Winnack no es una categoría de hombre pero algo si me parece sumamente interesante que es allí donde Bartolomé de las Casas ensayó su colonización pacífica que fue en las Verapaces de Guatemala y en Chiapas de México Winnack se empieza a traducir como hombre es muy notorio porque entonces los procesos de evangelización le van cambiando el sentido a ciertos conceptos y se traducen entonces como hombre por eso es que cada concepto tiene una historia detrás de sí bueno pero Winnack hace alusión a cualquier persona mujer hombre o gente que no tiene que ver con la diversidad sexual porque esta es otra cuestión por ejemplo en las crónicas decían ¿qué son estos? ¿son mujeres o son hombres? pero son mujeres que se comportan como hombres y hay hombres que se comportan como mujeres otra vez el mismo escándalo y las crónicas que nos enseñan como en la persecución de esa gente de las comadronas de las hueceras de las hechiceras se mató también a mucha gente a la que no se sabía si considerar la mujer o hombre en la inquisición entonces Winnack es una persona Winnack es ayuda a entender una pluralidad de la existencia y lo que también expliqué el primer día ¿quién forma a la gente? no es un uno el que forma a la gente sino como explicaba son varias parejas y siempre son parejas las que se autoconvocan para pensar en la gente sobre esto ya hablé el primer día y estas deidades hacen tres intentos por formar a la gente primero dicen bueno vamos a formar a la gente y forman a los pájaros y cuando tratan de hablar dicen no nos entendemos esto no es nos equivocamos entonces los dejaremos en el campo y en el bosque donde será su lugar vamos a hacer nuevamente a la gente hicieron a una gente de barro una sola pero no caminaba no se movía no estaba bien formada y dijeron tampoco esto es lo que queremos nuevamente nos equivocamos haremos otro intento e hicieron a la gente de madera y la madera es lo que usan los guías espirituales para muchas de sus ceremonias que se llama la madera que tiene unos frijolitos rojos entonces hacen a dos personas un hombre y una mujer y se reproducen pero estos seres empiezan a degradar y a maltratar todo lo que les da vida y empiezan a producir su autodestrucción entonces hay relatos de la autodestrucción en donde las mismas cosas a quienes ellos producían sufrimiento se revelaron y quienes son esas cosas la piedra de moler el comal los perros los utensilios de cocina la olla dijeron muchos nos han hecho sufrir nos han hecho trabajar no nos han dado de comer entonces ahora los destruiremos y los destruyeron entonces nos preguntamos pues en que libro serio la olla la olla la piedra todo esto tiene sentido pero en el Popol Vuk tiene sentido porque hace mucho hincapié en el lugar donde se hace la comida como el lugar de la vida entonces no hay una degradación de la cocina no hay una degradación de ese lugar además es el lugar donde se produce la vida y por lo tanto se produce la política pero estos seres causaron su propia autodestrucción y esta es una metáfora sumamente interesante porque se vincula a la manera que actualmente nos relacionamos con todo aunque esto está bastante herido en este momento como les decía el primer día lo olej rachulef sagrada tierra lo olej ya sagrada agua lo olej ishim el sagrado maíz no podemos pisotear un maíz por ejemplo sino con reverencia tratamos el maíz la sagrada comida todo esto nos vincula de una manera distinta aunque como vuelvo a repetir se ha ido perdiendo ha sido herida esta forma de entender la vida pero existe y existe en los idiomas esos seres generaron su autodestrucción por no respetar la interacción de la vida entonces se hace una nueva creación y entonces se convoca a este par ispiakok e ishmukane bueno comúnmente se piensa que ispiakok e ishmukane son un hombre y una mujer pero yo no le doy lectura de hombre y mujer sino el prefijo ish es un prefijo que se otorga a las mujeres y ishmukane e ispiakok son para mi dos deidades mujeres que se les nombra a sí mismas como deidad del amanecer del anochecer otra vez miramos esto abuela del sol de la claridad dos veces comadrona dos veces abuelo corazón del lago corazón del mar porque se piensa que ispiakok porque los traductores del popol bu piensan que ispiakok es hombre porque se le dice dos veces abuelo sin embargo las autoridades en los pueblos indígenas son mujeres y hombres a la vez por ejemplo y cuando toca trabajar con las autoridades indígenas yo realmente me asombro de lo que encuentro no sé no sé si convenzo de eso pero la cuestión es que yo me asombro de lo que encuentro y dice una de las exalcaldesas indígenas Mateos Chakatea Katat Alcalde bueno esto que es dice gracias a nuestra madre padre alcalde eso hombre y cuando habla la alcaldesa le dice Mateos Chakatea Katat Alcaldeza es decir tanto el alcalde hombre como la alcaldesa mujer son madre y padre a la vez estas mujeres son madre y padre a la vez porque tienen una categoría de autoridad es decir esta interrelación en donde ahora o sea a un hombre se le dice tenés algo de mujer realmente es una gran ofensa para la gente para los hombres mayas también pero dentro del sentido del mundo se es hombre y mujer a la vez en cada cuerpo y esto es muy importante en esto en las autoridades aunque no no haya una reflexión detenida sobre esto el Popol Buh lo muestra así en muchos de sus ejemplos y en los ejemplos de lo que la misma señora le dice Mateos Chakatea Katat gracias a nuestra madre padre alcalde pero en español obviamente a nuestro alcalde tendrá que ser en masculino entonces aquí observamos otra vez como ese par ese par se constituye mutuamente mujer y hombre se constituyen mutuamente aquí no estamos observando a la simbología o la energía de las mujeres no las estamos observando en sometimiento desde los pares que vimos al principio además esto no es mujer y hombre acá sino hay mucho más aquí vemos energías de mujeres y de hombres no digo energías femeninas y masculinas porque lo femenino y lo masculino es una construcción que tiene otra historia aquí las energías de mujer y hombre de mar y tierra de dos de dos hombres de dos mujeres de un animal y una persona de dos animales son las energías de todo lo que habita pero finalmente si el fundamento es el par aquí nuevamente el fundamento es el par significa que el par social y el par político es el origen de todo lo que da vida y cuando ayer o no el otro día la compañera Gema decía que el hecho de que exista un par no significa que no haya sometimiento la cuestión es que el entendimiento del par político o sea si yo tengo un par político es porque lo estoy viendo en equivalencia es porque lo estoy viendo como igual como simétrico o sea no hubiera par político si yo estuviera sometiendo no hay tal par político no estuviera escrito de esa de esa manera pero ese par político es el fundamento de lo que luego existe bueno los mismos los mismos personajes que hacen el Popol Vuh se definen a sí mismos somos madres de la palabra y padres de la palabra y en todo el Popol Vuh siempre que se hace referencia a las mujeres se nombra dice hijas nacidas en claridad hijos nacidos en claridad madre y padre de la vida y de la existencia pero si vamos a la Biblia dice estamos hemos contado mil hombres sin contar las mujeres y los niños hay una anulación de las mujeres en esto no hay una anulación de las mujeres eso es lo que a mí me parece maravilloso entonces hay este lenguaje de paridad y aquí y podemos y podemos ir sacando del Popol Vuh estos lenguajes alaben a nosotros madre creadora padre creador concebidora engendradora abuela sol etcétera entonces por eso es que planteo que los pares son el fundamento de la existencia desde quienes crean hasta los creados en cambio en occidente el uno es el fundamento de quien crea y a quien crea es uno el que crea a un hombre y de otro hombre sale aquella sometida entonces el uno tiene sentido en un lugar y el par político-social tiene sentido en el otro y así es Ishmucané y Ispiakok hacen a los primeros cuatro hombres que todos tienen nombre de jaguar y con el mismo procedimiento moliendo maíz blanco y amarillo nueve veces hacen a las cuatro mujeres y todas las mujeres tienen se nombran como agua agua roja del mar agua hermosa colibrí de agua guacamaya de agua son los nombres de las cuatro primeras mujeres pero hay una cuestión arriba que llama mucho la atención y es otra vez entender los procesos históricos de cualquier sociedad siempre siempre donde hay dos seres humanos está la posibilidad del sometimiento en cualquier lugar y todas las sociedades por lo tanto inventan formas de convivir o se matan o inventan formas de convivir entonces acá por ejemplo dice entonces exigieron sus compañeras verdaderamente eran hermosas y con sus esposas al lado despertaron a la vida y al instante se alegraron sus corazones nuevamente es cuestión de la traducción que esposas esposas es un estado civil en aquel tiempo cuando se construyó el Popol Vuh esposas no existían entonces la traducción busca otra vez darle ese sentido de lo que se conoce pero también es muy importante observar como los hombres fueron criados primero después las mujeres y hay varias páginas dedicadas a los hombres y menos páginas dedicadas a las mujeres eso es bien curioso porque entonces se empieza se podría observar como podría articularse maneras de sometimiento si ese fuera el caso el Popol Vuh se escribió 30 años después de la colonización entonces yo me pregunto si se escribió en ese momento es que algo estaba ocurriendo y se truncó la posibilidad de lo que iba a hacer después iba a haber patriarcado quien sabe iba a haber otro tipo de relación quien sabe pero se truncó esa posibilidad y lo que hubo si fue patriarcado producto de los procesos de jerarquización producto del rompimiento de la posibilidad de tejer los hilos de nuestra propia historia luego estos cuatro primeros hombres cuatro primeras mujeres arman parejas y ambos le dan sentido a los cuatro puntos del pluriverso maya yo aquí todavía hablo de universo pero si son cuatro mundos significa que otra vez estamos dentro de la pluralidad dice formaron las casas grandes las casas pequeñas y todos tuvieron descendencia menos la última pareja la última pareja no tuvo descendencia y cuando observamos incluso en los textos indígenas la genealogía porque inmediatamente la gente indígena empezó a hacer su genealogía dice nuestro hijo tal uno dos tres hijos no observamos quince veinte hijos en la gente y lo que sí observamos en las crónicas coloniales es lo que un señor irlandés Tomás Gage hizo una crónica colonial y dice es terrible observar la manera en que se están casando a niños y niñas de doce y trece años porque solo casándolas son indios tributarios aquello que después se culturaliza los indios por costumbre casan a sus hijos pero eso fue una construcción impuesta como fue también en los procesos de esclavitud y que allí Angela Davis ha planteado con muchísima claridad bueno pero este no es el tema pero es otra vez esto de la existencia en los cuatro puntos de la tierra es esto también lo que les quería mostrar en la actualidad existe esto Matioshia Katit Kamam es abuelas abuelos pero así en horizontalidad junto Katatat es nuestras madres y padres pero lo peligroso de todo esto es que es muy fácil darle vuelta entonces uno puede encontrar en determinadas comunidades que el sentido del mundo occidental inmediatamente puede cambiar el sentido del mundo indígena y se puede hablar de Katataté o sea padres y madres se da preponderancia al hombre antes que a las mujeres pero no en algunos casos ha sido así pero lo más común encontrar es que esta paridad horizontalidad se encuentra en en la vida cotidiana y en los sentidos del mundo indígena y bueno aquí estoy hablando un poco sobre sobre lo winak y sobre ese mundo no patriarcal que es lo winak hay feministas que nos han criticado mucho sobre que en el Popol no hay no hay mujeres no aparecen mujeres pero si aparecen mujeres y estos que yo pongo en rojo aparecen mujeres aquí vamos a encontrar por ejemplo a aquella Ismucané deidad que hizo a los primeros cuatro hombres y primeras cuatro mujeres en el espacio del hogar vemos a Ismucané que ahora tiene dos nietos que son Humatz y Humchoven estos nietos que son cantores pensadores lectores y que bueno no sé si relatar esto porque es una historia como muy muy grande que se ha traducido como inframundo no hay algo que se ha traducido como la tierra y el inframundo hay una pareja otra vez se piensa Hun Hun Ajpu Ish Bakialo que se piensa que son dos gemelos cuando Ish Bakialo es una mujer a esto les gustaba jugar pelota sobre la tierra y jugaban y hacían escándalos y a la gente que habitaba debajo de la tierra decían pero quienes son estos que no nos dejan dormir entonces los vamos a retar a un juego de pelota y los retaron a un juego de pelota y en tanto se perdieron las instrucciones que la abuela les había dado fueron vencidos y fueron asesinados y enterraron los nietos de estos que son Hun Ax y Hun Cho Ben quisieron vengar la muerte de sus de sus antecesores y entonces retaron a los señores del inframundo otra vez se llama a los señores y el inframundo muchas veces se lee como infierno cuando no es el infierno la manera de entender el inframundo que se diría en español es el otro lado de la vida otra vez aquí encontramos dualidad quienes son los habitantes de ese inframundo en castellano son nombres de los fluidos del cuerpo y de las enfermedades encontramos que en el inframundo un personaje importante es Kik que es la sangre otro personaje importante es Puj que es materia y así observamos las enfermedades lo que vemos acá es la dualidad de cualquier gente que habita siempre muy cercano en la vida pero muy cercano a la muerte es lo que nos daría esto y entonces esta pareja dice vamos a vengar a nuestros antecesores y van y la abuela les dice no se pierdan en el camino no jueguen pero uno de ellos se pierde en el camino y al retar a los jugadores de pelotas vuelven a perder y a uno de ellos es asesinado y su cabeza es colgada en un árbol de de jícaras y los la gente del del inframundo que es la que gana le dice a sus habitantes no vayan arriba a la tierra porque el que vaya a la tierra es castigado y hay una joven llamada Ishmukan Iskik que significa mujer sangre o sea era la hija del personaje importante de este inframundo que dice ah yo voy a ir que es lo que va a pasar conmigo si voy yo subo y subió y al observar la calavera entre todas las jícaras si si las jícaras son estos frutos redondos secos donde echamos las tortillas y eso y dice quien eres le pregunta la calavera ah bueno ella tenía cuatro tecolotes y le dice ayúdenme a subir bueno los tecolotes fueron con ella y los tecolotes o los búhos son importantes para la cultura maya porque son son mensajeros siempre son mensajeros y Iskik habla con la calavera y la calavera le dice de verdad quieres saber quien soy extiende tu mano derecha y ella extiende y la calavera escupe y ella queda embarazada entonces este relato sirve para decir wow es el relato de la madre soltera y si aquí hay un libro de un de un personaje que yo respeto mucho pero es el relato que ha hecho es de la madre soltera y ella queda embarazada pero es muy importante observar como las sociedades son complejas no son puras ni esto entonces va y va a habitar el inframundo cuando se le nota la barriga a los seis meses justo es cuando también las mujeres se acercan a la comadrona o un poco antes su padre la descubre aquí se le coloca como su padre realmente es necesario hacer un análisis sobre esto y se dice ¿por qué estás preñada? y ella no sabe explicar y dice ¿qué fue la calavera? pero le dicen ¿cómo va a ser la calavera? te tuviste que haber metido con un hombre o acostado con un hombre entonces le dicen los señores otra vez señores es importante ver por qué le colocamos señores a los personajes de inframundo le dicen hay que sacrificar a esa muchacha necesitamos su corazón para expiar lo que hizo entonces ella busca una manera de salir de esos apuros y le dice a los tecolotes vayan conmigo a buscar el árbol de savia vamos a llenar con la savia este recipiente se lo llevan a estos señores para que piensen que es mi corazón y en eso yo voy a la tierra entonces hacen este procedimiento van los tecolotes la ayudan a seguir y ella va hacia la tierra y va embarazada y cuando llegan los tecolotes queman hacen este procedimiento y los señores se engañan y dicen sí hemos quemado el corazón de Ischik mientras tanto ella llegó a la tierra y buscó a Ishmukane justamente a la abuela y le dice yo soy otra vez dice yo soy tu nuera este sentido no estaba ahí pero bueno según la traducción dice yo soy tu nuera entonces le dice Ishmukane no es posible cómo y cuándo sucedió tienes que hacer una demostración de que esto fue así y le pone pruebas me tienes que llenar tales redes de maíz y bueno y entonces Ischik habla con todos los animales y les dice ayúdenme necesito superar esta prueba cristiana estoy diciendo mucho pero es esto entonces le ayudan a llenar las redes de maíz los pájaros se lo llevan y se lo pone a Ishmukane y Ishmukane dice efectivamente lo que traes en tu vientre es mi nieto entonces lo que observamos ahí es que hay un pacto entre dos mujeres y pero este pacto entre dos mujeres es también el pacto entre la vida y la muerte que siempre acompaña a los seres humanos y por eso es que todo lo que habita en el inframundo tiene que ver con el sufrimiento el dolor es como un reconocimiento que somos eso a la vez que somos vida y muerte a la vez entonces lo que hace Ischik mujer sangre en esto es justamente eso el pacto entre la vida y la muerte y el acercamiento de dos que se consideraban opuestos para mí ¿cómo? sí sí es una energía de mujer todo lo que es Isch es una energía de mujer aquí bueno esta es un poco la historia de esta mujer de esta mujer que se revela frente a esta autoridad y los engaña y hace un pacto con otra mujer y une dos mundos bueno para mí es importantísimo este relato bueno aquí ya lo que ya expliqué lo que hace el proceso colonial bueno el proceso colonial tiene ya me acerca la hora ¿verdad María? bueno este proceso el proceso colonial es importante porque agrede a partir del mundo del uno agrede ese otro sentido del mundo y como hablamos el primer día hay una práctica patriarcal muy concreta que puede observarse y lo interesante de los países europeos que tienen mucha escritura y registros es la manera en que uno puede observar el sometimiento de las mujeres durante todos estos siglos bueno es esa Europa la que llega y llega un patriarca colonial pero este patriarca no solo va a tener poder sobre otras mujeres sencillamente no ese patriarca tiene poder sobre mujeres sobre niños hombres indígenas negros animales sobre bienes y sobre lo que llama la naturaleza misma es decir que es importante aquí y les insistimos a nuestras colegas feministas que este patriarca colonial no es cualquier patriarca y observamos por ejemplo a Tomás Gage ese cronista que habla sobre sus esclavos negros sobre sus sirvientes indígenas sobre la manera en que los somete los agrede este es un patriarca y cada casa de un colonizador es un microespacio de un patriarca colonial y se dice cualquier hidalgo debe tener una casa grande que tenga lugar para sirvientes esclavos caballos todo eso es lo que debe tener un patriarca colonial es por eso no es cualquier patriarcado el que llega y el que reconfigura nuestra sociedad y es desde este patriarcado colonial que se controla el cuerpo pero no solo individual sino colectivo de la gente indígena aquí quiero mostrarles por ejemplo los fundamentos muchos de los fundamentos de por qué se piensa la naturaleza como mujeres y este señor Francis Beckham que seguramente ustedes lo han leído que dice la naturaleza es como las mujeres hay que explotarla incluso torturarla hasta que revele sus secretos y dice abajo los indios no han aprendido a dominar a sus mujeres por eso no saben dominar a la naturaleza ellos mismos son tan débiles casi como niños o como mujeres entonces lo que expresan esto es lo que también las compañeras feministas han dicho por mucho tiempo el ensayo de lo colonial se hace en el cuerpo de las mujeres pero también en el cuerpo de los negros de los judíos y de los moros de los herejes así se ensaya y de los rurales así se ensaya lo colonial para mí que lo colonial tiene un ensayo al interno de Europa antes que se traslade a nuestros lugares entonces los indios dicen no han aprendido a dominar la naturaleza porque no han aprendido a dominar a sus mujeres y este Francis Beckham cuando uno lo lee dice las mujeres son naturaleza salvaje rebeldes indecibles se da el lujo de encontrar todos estos argumentos para poder justificar por qué naturaleza y mujer es igual y es necesario penetrarlas digamos que este este signo que el peso que tiene el lenguaje de la penetración en la conquista descubrimiento luego vemos en los en los relatos figurados de la colonia a una América desnudándose frente a un son los relatos que luego tenemos de esto pero también es importante decir que que el poder de las mujeres se fue eliminando así como se hizo también en Europa como los pueblos somos producto de nuestros procesos históricos entonces la el lo colonial empieza a reconocer como figuras públicas subordinadas pero de todas formas figuras públicas a los hombres solamente las mujeres son anuladas del ejercicio político y los hombres son por ejemplo los intermediarios entre los pueblos de indios y españoles que vimos ayer van a ser solo los hombres solo los hombres van a tener esa posibilidad y se crea la figura del indio tributario y este indio tributario tiene mucho sentido a lo que Federici habla sobre el tributario frente a los señores feudales y luego frente a la estructuración del capitalismo en donde se paga solamente al hombre el trabajo de un grupo colectivo aquí el tributo es exactamente igual es tributario aquel hombre dice mayor de entre 18 y 50 años que esté casado y ese indio tributario que es lo que tributa mantas huevos maíz todo lo que se pueda comer y posibilite la vida y mucho de eso lo hacen las mujeres las ancianas los ancianos los niños y los niños pero se reconoce solo la figura del indio tributario se oculta la producción de un núcleo familiar se eliminaron poderes y hay un libro muy bonito de una mujer que se llama Marta Fiu que se llama Mujeres del mal vivir en donde se observa como la Inquisición va persiguiendo a las mujeres mujeres a quienes las españolas por ejemplo llegan a decir tengo este problema necesito que me cure cuando ya están curadas ellas mismas las denuncian estas son hechiceras y así se puede leer en las crónicas también la manera en que la Inquisición fue matando a las mujeres que tenían poderes acusadas de hechicera igual como se hizo aquí otra cuestión importantísima que está en este punto de es que las mujeres indígenas fueron reducidas al ámbito de lo doméstico y reproductivo pero no de sus casas sino de lo colonial y aquí tiene mucho parecido a lo que Angela David habla sobre la manera en que las mujeres negras participaron en la esclavitud una de las funciones fundamentales de las mujeres indígenas por supuesto obligatoria fue la de ser nodrizas amamantadoras o chichiguas y leemos por ejemplo relatos judiciales en donde algunos defensores de indios o generalmente eran curas dicen por ello se logra encontrar el relato la señora María Contán al momento de dar a luz le fue quitado su niño porque el señor criollo Pedro de Aicinena que todavía tenemos ahí a sus descendientes también su mujer tuvo un hijo y necesitaba de darle de mamar que importaba donde las mujeres dejaban o no a sus hijos eso no importaba lo que importaba era amamantar la vida soberana de los creyos pero aquí encontramos estos relatos y estos mecanismos tan incoherentes e incongruentes como es que las razas inferiores las especies inferiores y las razas sucias van a amamantar a las razas soberanas a las sangres limpias y hay también un debate de hombres principalmente que dicen estos nuestros niños están están siendo amamantados por sangre no limpia y luego por eso es que después se construían escuelas para educar a los niños criollos a esos que han tenido contacto con india y negras porque son amamantadas por esas razas viles pero si observamos hay un compañero Kiché Marco Chivalán que ha hecho sus estudios sobre esto y ha recogido muchos testimonios de estas mujeres que huyen a dar a luz en otros lados pero que de todas formas los justicia están cerca para llevarlas a las casas de los encomenderos a amamantar a sus hijos así vemos también cuando se va a las comunidades a casar a las mujeres para hacer sirvientas a lavar oro para hacer comida etcétera y esto no era permitido por la ley pero era un hecho y de esta manera se puede observar que las mujeres no tuvieron la misma el mismo trato de feminidad que las mujeres blancas aún las mujeres mestizas ni las mulatas tuvieron un trato de feminidad por eso yo estoy de acuerdo cuando se piensa que lo femenino no fue un trazo para las mujeres indígenas sino para las mujeres que tenían privilegios en este contexto más bien el trato de animalidad se continuó dando a las mujeres se les trató como mujeres cuando eran violadas o cuando se necesitaba que hicieran trabajo femenino pero como hombres cuando se necesitaba que trabajaran en plantaciones en minas o en cualquier trabajo que hacían también los hombres de tal manera que hubo un trato conveniente allí y por eso el género es muy difuso para si se quiere hablar de lo que se construyó como feminidad y masculinidad indígena muchos hombres también fueron sirvientes en las casas de los colonizadores y en las crónicas esto también se puede observar es decir que lo doméstico no lo hicieron solo las mujeres indígenas lo hicieron también los hombres indígenas entonces bueno esto sobre lo que vimos el primer día entonces ¿qué es lo que podríamos hacer? y bueno esto solo lo dejaré un poco enunciado que necesitamos en este proceso de descolonización repensar repensar eso que ha sido dado eso que es lo indio los indios no es que en determinado momento podríamos cometer un error los indios son tontos esa es la ontología que necesitamos cuestionar los negros son vagos no es que algunos sí otros no la tontera y la pereza están repartidas por igual en todas las sociedades pero pero pues algunos en la ontología se les otorga como ontología lo blanco es sinónimo de progreso lo negro y lo indio es sinónimo de atraso sinónimo de bueno todo lo que ya sabemos es esa la ontología que necesitamos cuestionar lo epistemológico es eso ese diálogo con el pasado nos puede dar posibilidad a una existencia diferente lo biológico es sumamente importante a mí me parece una gran trampa que nuestras identidades se reconfiguren a partir de lo biológico o lo cultural no interesa replicar los mismos métodos que nos sometieron y porque además ahora cuando nosotras hablamos sobre la reivindicación o criticamos el racismo los criollos retrógrados súper retrógrados de nuestros países nos dicen ay que ustedes se creen puros que ustedes no tienen mezcla no es esa nuestra conversación pero pues en la tontera de nuestros letrados criollos es eso o sea no tienen la capacidad de entender nuestro discurso además no nos escuchan porque siempre siempre gritan sus postulados pero no podemos replicar lo biológico ni incluso ni solamente lo cultural para darle forma a las identidades políticas si queremos usar esta palabra que necesitamos construir para nosotros lo político es muy importante porque hasta este momento seguimos siendo colocados como sirvientes por eso cualquier posibilidad de rebelión que tenemos por los mecanismos de opresión inmediatamente son primero eran bueno los amotinados después durante la finca los sirvientes que se rebelan no ciudadanos después los comunistas y de allí el genocidio y ahora los terroristas los que no quieren el progreso nunca son esos ciudadanos que están hablando porque tienen algo que decir no somos somos los criminales porque no tienen no tenemos como dijeron alguien dijo el primer día no tenemos construcción de sujetos políticos y eso es lo que queremos ser a mí no me interesa que me reconozcan como sujeta cultural sino como sujeta política que puede tener la posibilidad de construir su propio devenir bueno otra vez con lo económico pero en lo económico hay algo muy importante yo vivo diciendo no no pidamos inclusión no nos interesa la inclusión nos interesa decirle al estado basta ya de quitarnos o a los grupos o a los grupos de poder basta ya de quitarnos y devuélvanos algo de lo que nos han quitado esto es porque seguimos siendo el aparato productivo de nuestras sociedades entonces a mí el estado realmente no me interesa podemos vivir sin el estado porque este lo que ha hecho más bien es quitarnos bueno en lo cultural no me preocupa si somos o no civilizados pero tenemos la posibilidad de construir lo que somos en lo espiritual a mí me parece que la religión sigue siendo un arma de sometimiento es así pero la espiritualidad sigue siendo algo importante que no podemos quitarle a nuestras sociedades en nombre de lo moral seguimos siendo sometidos y por lo tanto consideramos que más que lo moral necesitamos tener principios éticos que regulen lo que somos y que le otorgue también cierta existencia a las élites que nos que nos dominan por lo menos a veces yo en mis artículos hago artículos tan provocativos porque hay gente que en medio de sus reivindicaciones dice y los criollos los de clase alta yo digo ¿por qué? dentro de esa manera de pensarlos les estás otorgando superioridad yo les digo estos ignorantes letrados que nos dominan tal y tal y tal cosa estos que no saben nada de la vida estos que son parásitos en nuestros pueblos pero claro eso genera otro tipo de reacciones o sea a mí me interesa quitarles el imaginario de autoridad que no lo tienen estos señores señoras también y en la cuestión de la construcción de la mentalidad que nos continúan viendo como seres tutelables que necesitamos siempre de un amo y un patrón y bueno en muchos casos en las mismas organizaciones sabemos tanto más que los ladinos que tienen la vanguardia pero en muchos casos seguimos siendo tutelados y allí creo que hay un proceso de descolonización subjetiva que necesita ser profunda profunda y también en el caso nuestro porque yo creo que lo patriarcal se tambalea si las mujeres no aceptamos lo patriarcal lo mismo lo colonial puede tambalearse en la medida en que nos revelemos frente a ello todos los procesos de descolonización son muy importantes para construirnos como sujetos políticos para mí lo que hace lo colonial en nuestras vidas es sencillamente quitar la potencia política de nuestros cuerpos individuales y colectivos y por lo tanto lo que queremos es recuperar esa potencia política pero romper la posibilidad los argumentos y las estructuras que nos despojan este es un poco bueno fin se acabó bueno muchas gracias por esta exposición no sé si alguien tiene alguna pregunta si pues empecemos hola ahora muchas gracias he aprendido muchísimo te quería hacer una pregunta particular que soslayaste un poco al final no pude venir a la segunda sesión quizás lo profundizaron ahí pero me gustaría saber qué piensas sobre el mestizaje como narrativa que ha sido una forma de blanquear y de negar y creo que en cada país latinoamericano ha funcionado de una manera específica pero muchas veces con la idea del mestizaje es también como algo con lo que comenzamos de la interculturalidad ha funcionado como de una manera para negar o borrar las asimetrías y las injusticias bueno eso sí lo tratamos efectivamente ayer un poco pero no está de más creo yo poder hablar sobre ello bueno habíamos dicho que la mezcla en los primeros años de la colonización se vio se vio y se trató muy mal en los países y habíamos hablado de en toda Centroamérica que se hizo un catálogo de mezclas más o menos 16 que lo que significa indio con india porque india con español es mestizo negra con español es mulata no sé qué con no sé cuánto es coyote no sé qué con no sé cuánto es alta atrás o sea hay como un catálogo de colorismo y que eso da lugar a las castas eso configuró fue configurando las sociedades durante los 300 años de la colonización pero cada cada lugar tuvo diferentes construcciones si por ejemplo leemos qué estaba ocurriendo en los momentos antes de las independencias Guatemala era un país que negaba el mestizaje no se hablaba sobre mestizaje sino sobre lo ladino y lo ladino que empezó siendo degradante como ayer explicamos lo ladino es aquellos indios que aprendieron a hablar español se vistieron aquellos españoles empobrecidos aquellos mestizos bueno pero lo ladino fue importante en Guatemala en Chiapas y en varios lugares de Centroamérica pero se fue diluyendo en los otros espacios poco a poco pero no se diluye en Guatemala dando grandes saltos en la historia a principio del siglo XX Nicaragua El Salvador Honduras yo no sé en los países del sur se definen a sí mismos junto con México que va a ser muy poderoso en la producción de su narrativa sobre el mestizaje se van a considerar a sí mismos mestizos y en su narrativa nacionalista es así y en la cotidianidad uno puede encontrar la gente que se dice mestiza así en Guatemala no ni en Chiapas en Guatemala le preguntas a una gente igual que yo pero que no viste como yo tú eres mestiza no yo no yo te puedo demostrar que tengo abuela española o abuelo español o suizo bueno en fin pero la gente hay un imaginario de la blancura que ellos se dan cuenta de que son oscuros cuando van a lugares como europeos o de Estados Unidos y los tratan como oscuros como decía Buaventura bueno yo no sé si a Buaventura eso le pasó pero bueno él decía decía negro subía al avión y no blanco subía al avión y negro llegué a Estados Unidos por ejemplo y a muchos de nuestros colegas de coloniales les pasó eso eran criollos con privilegios en sus países pero al llegar al norte eran de los países colonizados y tenían una categoría de inferioridad el mestizaje en muchos bueno volviendo al mestizaje en muchos lugares el mestizaje fue fue negado pero en muchos otros el mestizaje es el fundamento ahora que pasa con esto como tú dices no significa que los países mestizos hubieran trabajado con el racismo y ocurre lo mismo que con la interculturalidad México que quiso ser la panacea de un crisol de culturas en donde dijo la mezcla entre indios negros chinos árabes todo lo que hay o más bien dijo los amarillos los blancos los negros y no sé cuál el otro color dice la mezcla de todo ello está como resultado la raza cósmica que son cómica dice una amiga que serían que serían si esto no lo digo yo lo pueden ver en internet que serían los mestizos los y las mestizas pero los analistas de racismo en México en Nicaragua en todos los países de Centroamérica dicen que lo mestizo realmente escondió escondió el racismo además lo mestizo es siempre eugenésico porque siempre hacia arriba es siempre entre más blanco soy mestizo pero entre más blanco mejor o sea no soy mestizo porque tengo herencia indígena entonces lo mestizo como discurso es una retórica pareciera de inclusión pero de ocultamiento del racismo yo he sufrido en México el mismo más cruel racismo que en Guatemala y que en México pues se considera mestizo pero muy tempranamente también estos países que se consideran mestizos hicieron como trascender mecanismos de ciudadanía a la gente definida como mestiza Guatemala no hace eso la analidad se construye sobre la segregación concreta literal de los cuerpos en sitios específicos hay una segregación segregación geográfica pasada la interculturalidad y cuestionado el término ladino en Guatemala porque ahora resulta que ladino es un insulto cuando era cuando se construyó como una categoría primero degradante después de superioridad ahora de degradación no se vuelve a acuñar en Guatemala no se acuña el término mestizo sino cuando la gente le decís que son ustedes te dicen bueno no somos ladinos no somos ladinos esto es un insulto si ustedes nos dicen ladinos nos están insultando pero todos somos guatemaltecos todos somos seres humanos y todos somos hijos de Dios entonces yo siempre digo los hijos de Dios porque no se puede decir los ladinos ni los mestizos porque tampoco los hijos de Dios no se sigue acuñando porque hay una degradación de lo negro de lo indio y de lo impuro hay una en Guatemala hay un culto por la blancura imaginario porque todos esos que hacen culto a la blancura no son blancos pero es esto pero tampoco el mestizaje para mí es la solución y lo podemos observar en los países por ejemplo dice una compañera nicaragüense dice cuando yo llego a Managua me preguntan de qué país de qué país eres y si hablo inglés me dicen hay bienes de Estados Unidos pero si soy creol si habito con ellos no logra el mestizaje no logra no logra ver tampoco el racismo no es la panacea ahora también se piensa que el mestizaje podría diluir las distancias y acercarnos más depende de qué contenido se le dé a ese mestizaje porque Silvia Rivera habla sobre sobre el mestizaje y tiene una posición muy interesante sobre lo mestizo y a mí me llama mucho la atención cuando ella dice yo soy mestiza y lo que traigo aquí es Aymara es esto es de otro lado pero finalmente todo es chino termina diciendo Silvia a mí me llama mucho la atención cuando ella habla sobre lo mestizo pero ojo no significa que yo me considere mestiza yo no me considero mestiza bajo ningún punto de vista y no es que no lo sea por condición es que no lo soy políticamente además ser mestizo otra vez significa recordar que hay cruces de raza que lo biológico tiene sentido si queremos nombrarlo así el mestizaje es un signo de todos los tiempos de todos los grupos humanos así pero también hubo un momento en donde hay un distanciamiento entre lo blanco y lo no blanco y por eso el racismo tiene sentido pero depende si el mestizaje nos ayuda a acercarnos depende qué contenido se le da a ese mestizaje qué es lo que se reconoce qué propuesta política hay detrás de ese mestizaje yo creo que no se necesita ser mestizo para buscar alianzas confluencias se puede ser blanco marciano lo que sea si estamos a favor de la vida y de construir caminos diferentes para en vez de comernos podamos coexistir porque finalmente para mí detrás de todo esto la idea principal es el ensayo de la coexistencia entre plurales y diferentes cosa que en este momento no tenemos el mundo ha caminado la tecnología avanzado muchas cosas pero la coexistencia no en eso no avanzamos entonces lo mestizo depende de su contenido como si observamos la historia no ha sido tan exitoso por lo menos desde los estados naciones pero puede ser que allí donde hayan propuestas políticas importantes de nuestras y nuestros aliados puede ser que sea una posibilidad lo miro pero política política no no a partir de los signos corporales ni de la piel sino sino política de cercanía y de reconocimiento de los privilegios porque ser mestizo siempre implica ser superior a lo indio y lo negro entonces si hay un mestizaje que no reconoce sus privilegios está siendo turbio turbio de todas formas porque también puede despojar vale nada habías comentado un poco este debate que tenéis con las feministas cuando a veces utilizan el tema del relativismo cultural un poco para desmontar estas narrativas yo solo quería traer un poco el tema acá lo que está pasando acá justamente un artículo de periódico que salió hoy de una escritora de origen marroquí catalana que me parece que está en total línea con lo que acabas de decir y bueno solo quiero leerlo para que veamos estos paralelismos dice es la cultura claro la que se encarga de decirles una y otra vez que pueden ser violadores que tienen derecho a hacerlo en el caso de los menores extranjeros no acompañados la cultura machista es doblemente transmitida sabemos que han crecido en un país donde el acoso es el pan nuestro de cada día donde las mujeres siguen ocupando un lugar de segunda y les corresponde a ellas protegerse de las agresiones se dirá que es una cultura universal y respondo que sí que el machismo es universal pero hay grados y en algunos países se manifiesta de forma espontánea como si aún fuera un orden natural y sigue con más cosas de este estilo entonces bueno me llamaba mucho la atención también cuando tú hablabas de estos pactos dentro de las comunidades que es un poco un pacto para morir después entonces no sé si esto también se puede entender como esto o es un pacto entre el feminismo blanco y ese orden colonial también un poco para ubicar que la blanquitud no es una cosa de color de piel sino que es una forma de entender este tipo de cosas totalmente sí bueno primero yo creo que bajo ningún punto de vista podemos defender las formas de violencia nunca 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 bajo ni la cultura ni nada se puede defender una forma de violencia allí donde alguien muere hay que observar por qué se muere ahora cuando que muere uno de color y un indio y está todo esto y donde mata el blanco no pasó nada principalmente porque mata negros e indios esa sí es una cuestión que a mí me parece que es realmente el juego colonial y yo quisiera usar algún tiempecito para hablar de este relato en Guatemala hubo un femicidio en donde un hombre quechí mató a una mujer quechí de la manera más cruel imaginada y inmediatamente las redes sociales esas culturas bárbaras atrasadas ya no deberían de existir se matan entre ellos y pues todo esto entonces justamente yo estaba acercándome a esta novela de Vargas Llosa que se llama El sueño del celta en donde Vargas Llosa narra como a principios del siglo XX los ingleses fueron al Congo y a la Amazonía francesa a buscar caucho pero como el sometimiento no es automático entonces los castigos fue masacres y de muchos tipos pero otro castigo ejemplar es mutilar cuerpos y dejarlos vivos y entonces muestran fotografías de cuerpos de negros y de indios mutilados bueno lo digo así terrible crueldad la que narra Vargas Llosa entonces a mi me llama mucho la atención cuando el dice ah terrible en lo que nos podemos convertir los blancos civilizados en determinadas condiciones como es posible que esas cultas gentes esos creyentes esos que han creado leyes cuando llegan a un lugar de la nada se convierten en bárbaros se convierten en bárbaros en determinadas condiciones en cambio los indios son así por naturaleza los negros son así por naturaleza este es el juego clarísimo del racismo nosotros no tenemos posibilidad de nada somos esencia mala pero los blancos o los dominantes o los blanqueados o los blancoides pueden en determinadas circunstancias ser así ese es el juego del racismo que me parece a mi sumamente peligroso y que hay que cuestionarlo pero efectivamente hay feministas indígenas y negras que van a hablar como blancas y esto pues lo vamos a encontrar siempre siempre hay de abajo que pactan con los de arriba esto siempre va a ser así siempre va a haber mujeres que defenderán a femicidas siempre va a haber esto por desgracia cuando estamos en situaciones de poder hay un peso político sobre nuestros cuerpos porque cada una de esta argumentación justifica nuestro sometimiento la colonización contra los indios era eso no saben cuidar a sus mujeres no saben cuidar a sus niños se matan entre ellos mismos es una justificación moral es de sometimiento pues lo que nos queda es la disputa de la palabra yo hice ese artículo que le llamé las confesiones del carnicero en donde observo como el racismo nos ve de diferente manera y en muchos casos por eso es que termina escondiéndose lo que ocurre en nuestros pueblos para que en nombre de eso no nos sometan más pero creo que es importante recalcar como pues el racismo nos ontologiza crueles a algunos y bárbaros y a otros seres que en determinada circunstancia podrían ser de esa manera la disputa de ideas ahí la disputa de ideas es importante para el relativismo cultural yo no estoy de acuerdo con el relativismo cultural pero pues a veces es lo único que utiliza la argumentación para culturalista para ser escuchada alguien más había bueno yo tengo una pregunta que se sale un poco bueno se sale y no porque en realidad tú nos has estado contando cuestiones que tienen que ver como la cosmovisión no sé si cachiquel o maya o no sé si es maya y me interesa mucho como la mirada occidental en este momento hacia las cosmovisiones bueno que se sobre todo se han traducido como amerindias como nuestra mirada hacia el relato que nos has explicado que nos has contado la traducción que se hace de eso a las luchas contra el cambio climático bueno como toda esa relación que se está creando desde occidente me interesaba mucho que has citado a Bacon esa idea de hay que torturar para sacar los secretos que es también un poco la mirada del antropólogo que tiene derecho a preguntar que tiene derecho a saberlo todo que tiene que ver con esa idea también de la tutela es decir puesto que es un o sea quiere decir es una una idea de posible tutelaje hacia nuestra mirada pues nosotros tenemos ese derecho y creo que es Bacon también el que habla de o comienza a hablar del conocimiento como algo como una forma de control que es algo que también me ha interesado mucho como en occidente creo que todavía hemos heredado esa idea de que conocer conocer algo tiene que ver con de alguna forma poseerlo o forma parte de una fantasía de posesión o control y bueno a mí me gustaría saber si eso se está discutiendo también en Guatemala porque en el caso de SEPUR se dice así ¿no? sé que hubo algunos peritajes que hablaban también de esta cuestión de esa mirada hacia hacia bueno como interpretar las comunidades indígenas o como bueno no sé si se está discutiendo pero a mí me interesa porque es una de las críticas que se está haciendo sobre todo desde Canadá desde los estudios indígenas me das un ejemplo concreto es que no a ver si te comprendo sí o sea es como bueno me interesa primero el tema de los esa mirada occidental esa demanda de cuéntame tus secretos si eso está siendo discutido o no en Guatemala en esa relación ya que precisamente nos has contado pues eso sí sí ya eso cuéntame tus secretos eso ya me quedó claro sí eso sería una parte la parte esa parte bueno una parte que tiene que ver con cómo Occidente conoce sí sí es muy yo no sé cómo entender la generosidad de la gente porque por ejemplo en esta cosa del movimiento de tejedoras donde estamos llegan muchas diseñadoras o gente que le encanta vender nuestra ropa a otros lados y le dice a las señoras muéstreme sus huipiles antiguos su ropa antigua y va la gente y muestra y lo entra a su casa y les enseña todo les da café todo así lo reciben vienen estas señoras hacen un inventario y después expropian los conocimientos es tan común las plantas igual vamos al bosque enséñeme qué es para curar y luego patentando es es tan así es tan así y nosotros nos encontramos con ese problema ahora no sabemos cómo enfrentarlo de momento lo que consideramos es la posibilidad de que los conocimientos sean resguardados de manera colectiva las semillas los diseños los saberes sean resguardados de forma colectiva porque no pasaría nada si estos conocimientos los puede usar cualquier persona pero cuando lo patentan nos convierten en criminales ese es el gran problema si alguien patenta nuestra ropa ya nuestra ropa le pertenece a ellos le tengo que pedir permiso le tengo que pagar o lo de las mismas semillas no si si alguien patenta las semillas si yo siembro y resulta que tiene las células de las semillas que él ahora vende yo soy un criminal que me puede ir preso como pasa en muchos lados donde donde ha sido demandada la gente porque las semillas tienen células de aquel que patentó la semilla entonces ahora este es criminal eso es cuando la extracción de conocimientos nos convierte en criminales y por eso uno de los planteamientos concretos que estamos haciendo con el movimiento de tejedoras y de comadronas también es el resguardo colectivo ese conocimiento no le pertenece a una sola persona pero claro como es lo más común entonces hay gente que empieza a decir ah bueno entonces yo voy a patentar este WIPIL yo voy a patentar esto la patente individual otra vez pero hay muchas cosas que son similares no se puede no se puede patentar la lucha es que los conocimientos sean resguardados de manera colectiva que no les pertenezca a nadie que es lo que hace el estado ah entonces es un patrimonio nacional es un patrimonio del estado o es un patrimonio de la humanidad pero si el estado toma nuestros conocimientos como patrimonio nacional como ha hecho con los sitios sagrados después no nos deja entrar después tenemos que pagar pasa todo es una expropiación la declaración de patrimonio es una expropiación como todos los conocimientos entonces otra vez hay que hacer luchas para resguardar el conocimiento desde otra lógica desde la lógica de lo colectivo desde la lógica de la reciprocidad desde la lógica que en cada huipil está el pensamiento de una comunidad entera y por lo tanto no se puede patentar además es un conocimiento milenario que no le pertenece a quien lo hizo en este momento a pesar de que las creaciones siempre tienen eso dinamismo pero es es un gran problema el hablar incluso durante la investigación de maianización y vida cotidiana también fuimos acusados de eso de revelar secretos de lucha que el otro puede usar en contra nuestra y a veces nos encontramos en una encrucijada de decir esto o no de plantear esto o no porque finalmente es usado en nuestra contra desde el poder eso siempre es un riesgo revelar los secretos siempre es un riesgo desde el poder pero hay mucha gente que con toda generosidad comparte lo que tiene pero bueno es esta lucha de los conocimientos hola bueno antes de nada muchas gracias por estas sesiones yo quisiera hacerte una pregunta relacionada con el contexto del arte ya que estamos en el MACBA también entonces hay un artista guatemalteca que tiene un proyecto que se llama Edicto Cambio de Nombre que ella es Marilín Bororbor que es indígena de origen y lo que hizo fue cambiarse sus apellidos por los dos más significativamente colonizadores de Guatemala que creo que eran Castillo y Novella ella lo llevaba de una manera muy poco organizada de alguna manera no sé cómo decir que también sufría todas las contradicciones que en esto que en esto había pero no sé si tenía la capacidad de desvelar el peso de la dignidad con este gesto o si quedaba un poco desnaturalizado esto esto fue muy importante porque cuando ella finalizó su proyecto yo comenté su trabajo Marilín estaba muy bueno preocupada por algo que ha sido muy recurrente y es el hecho de que mucha gente indígena se cambia de apellidos porque si dice sus apellidos se burlan de sus apellidos no encuentra trabajo fácilmente tiene mucho que ver con eso hay gente que busca mestizarse o blanquearse pero si tiene apellidos indígenas le recuerdan siempre esa indianidad que quiere rechazar entonces hay gente que se cambia de apellidos y a veces se ponen unos apellidos tan ridículos pero bueno se cambia y Marilín quiso cambiarse de apellido para llamarle la atención en una sociedad que está haciendo eso todo el tiempo pero Marilín fue más allá y en vez de Marilín Boror Bor apellidos Cachiqueles se pone Marilín Castillo Novela que son los cementeros los de las licoreras los que tienen certificados de pureza de sangre los que tienen sus estandartes lero lero entonces ella se coloca estos apellidos pero yo no sé si Marilín pensaba en que estos señores iban a decir no queremos que te coloques estos apellidos pero pareciera ser que nunca dijeron nada pero quienes si hablaron fueron los ladinos en las redes sociales y dijeron cosas tan crueles todo lo que permite el racismo y dijeron cosas que quedaron muy grabadas en mi como esta que se ponga cualquier apellido que quiera esta sigue teniendo cara de comal y cuerpo de tecomate y yo me recuerdo muy bien de esto como los ladinos tienen conceptos pero crudos para hablar sobre los indígenas bueno nosotros nos reímos de eso porque nos parecemos a comales y tecomate no hay ningún problema pero ellos tienen una manera de degradar aquello de lo que forman parte también porque es la única manera de dar su existencia y Marilyn sufrió muchísima agresión por eso y colocaban su rostro y todo y le colocaban los apellidos y le ponían ridículo bueno en fin que no combina al final Marilyn no se cambia el apellido sino era un ejercicio de reacción tuvo impacto el trabajo de Marilyn tuvo impacto en mucha gente sobre todo jóvenes que vieron esto pero pero también fue bastante herida por el racismo nuevamente el trabajo de los artistas es muy bueno porque llega a otro público llega a otro público con el que no llegamos con la escritura con el pensamiento y hay muchos artistas muy buenos muy creativos y novedosos como Marilyn que hacen trabajo también en contra del racismo por la descolonización y por disfrutarnos espacios de vida en estos contextos bueno es lo que puedo decir yo creo que terminamos sí bueno gracias por su presencia y por la escucha gracias